Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar del HDR ¿Cómo deshabilitar el HDR en tu Android o Google TV? En este caso lo hacemos en estos dispositivos que nos permiten la deshabilitación del alto rango dinámico Ahora bien, cuando deshabilitamos el alto rango dinámico perdemos calidad, perdemos resolución ¿Te interesa? Acompáñame Perfecto, aquí estamos en la Shield TV con el HDR activado Si vamos a una plataforma de streaming nosotros veremos que nos ofrecerá la calidad en resolución 4K si tenés el plan contratado correctamente el plan más alto en el caso de Netflix y HDR Por lo tanto, cuando reproducimos nosotros vamos a ver que estamos consiguiendo ahí lo estás viendo, imagen en HDR Ponemos pausa por cuestiones de copyright Si miramos en el display veremos que la Shield nos está enviando 4K de resolución 24 Hz Perfecto para evitar el defecto shooter HDR Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos usuarios que no quieren el HDR y que quieren tener la posibilidad de optar por eliminar el alto rango dinámico porque no les gusta? ¿Qué prefieren 4K sin HDR? ¿Es posible? Sí La pregunta de muchos suscriptores es ¿Qué pasa si desactivo el HDR en una Shield o en un Chromecast? Bueno, vamos por partes Vamos en la Shield Para desactivar el HDR primero vamos a ir a preferencia del dispositivo imagen y sonido Tiene que estar deshabilitado obviamente Dolby Vision si tu TV es compatible pero la deshabilitación del alto rango dinámico está en ajustes avanzados de pantalla donde aquí en mostrar contenido HDR cuando esté disponible ahí lo hemos deshabilitado ahora ya el dispositivo no enviará más contenido en HDR por lo tanto nosotros vamos a ingresar a Netflix vamos a ver el mismo contenido y por más que aquí en la ficha de la película en la plataforma nos diga que está en HDR cuando nosotros reproduzcamos el mismo contenido vas a ver que te dice en este caso Dolby Atmos se hace el igualado de velocidad de fotogramas con la aplicación que te mostrábamos los otros días podemos hacer el igualado automático de la velocidad de fotogramas pero cuando vamos a ver vemos que nos está enviando sin HDR la consulta de muchos suscriptores si sacamos el HDR si deshabilitamos el HDR se pierde la resolución 4K no, no se pierde para nada fíjate que ahora vamos a reproducir ahí se va a hacer el igualado pega un salto y ahí se acomoda 4K a 24 Hz perfecto sin HDR resolución perfecta la tasa de refresco y deshabilitamos el HDR desde la Shield TV sin perder calidad sin perder resolución sin perder la tasa de refresco ni comprometer a tener el defecto Shooter que es la no coincidencia entre la tasa de refresco del TV y la velocidad de fotogramas del contenido por lo tanto aclarada la duda para la Shield TV vamos a hablar ahora del Chromecast con Google TV en esta misma situación bueno como podrás ver aquí estamos en nuestro Chromecast con Google TV vamos a configuraciones vamos a ir ahora a la parte de configuraciones generales vamos a ir a pantalla y sonido vamos a ir a pantalla a resolución vamos a dejar 4K a 24 Hz para evitar el defecto Shooter como ves ahí estamos recibiendo 4K a 24 Hz y vamos a deshabilitar el HDR ¿cómo vamos a hacerlo? fíjate aquí preferencias del rango dinámico vamos a colocar en vez de dolbivisión vamos a dejar siempre en SDR para ver si al colocar siempre en SDR perdemos resolución como ves no estamos consiguiendo 4K sin HDR por lo tanto aquí es más simple deshabilitar el HDR en nuestro Chromecast y ahora lo que vamos a hacer es ver qué tal se ve en una plataforma de streaming ocurre exactamente lo mismo en todas nosotros por cuestiones de tiempo solo probamos en Netflix ahí vamos vamos a colocar aquí el contenido que veíamos en la Shield TV y vamos a ver qué resolución conseguimos ahí estamos viendo como ves estamos consiguiendo 4K a 24 Hz perfecto conseguimos Dolby Atmos no perdemos el audio en posicionamiento de objetos y conservamos 4K a 24 Hz sin HDR por lo tanto la respuesta en el Chromecast con Google TV y en la Shield TV no perdés calidad de imagen no perdés resolución no tenés problemas con la tasa de refresco con el defecto shooter si desactivas el HDR es una decisión que depende pura y exclusivamente de vos de tus gustos personales nosotros te podemos decir con nuestra opinión técnica al respecto siempre te vamos a decir que es mejor que esté activado el HDR pero cada uno tiene sus gustos y cada uno disfruta de su dispositivo como más le guste y eso es de respetar conclusión podés desactivar el HDR y no vas a perder calidad vas a tener nada más que en formato estándar tu imagen sin las mejoras del alto rango dinámico que para algunos les molesta para otros les parece espectacular eso dependerá de cada uno gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau